Último minuto, noticias de Venezuela, mucha atención. Nicolás Maduro anticipa ya una traición de parte de la FAM, es por eso que se va con las milicias. La asamblea constituyente de Nicolás Maduro aprobó una reforma a la FAM, que incluye la integración de los milicianos, algo que en ningún momento es constitucional. Es algo que incluso, que a pesar que Padrino López dizque lo celebró en redes, en realidad es algo en que toda la FAM está en contra de eso. Los milicianos no tienen entrenamiento como estos soldados. Los milicianos les están dando el dinero que le dan a la FAM y le están dando también las armas que le dan a la FAM. Esto por supuesto hace que la risa de Padrino López se vuelva una mueca. La oposición ha denunciado que el régimen de Maduro pretende armar a grupos irregulares y destruir el ejército venezolano. La idea de esto sería del régimen cubano, por el cual ya se ha dicho que son parte del problema. Ellos saben la fricción que hay en la FAM y con estos milicianos y por supuesto con el régimen de Maduro. Para el régimen cubano saben que la FAM no son de confiar. Es por ello que han realizado esta ley en la Asamblea Nacional Constituyente solamente para darle una especie de legalidad a algo que no lo es. La oposición ha denunciado que eso es inconstitucional. Solo la Asamblea Nacional podría aprobar eso. Pero en el desespero del régimen cubano saben que tienen que hacer algo. Tienen que formar a esos milicianos. No importa que no estén preparados. La cifra es lo que ayuda a asustar un poco a los soldados que podrían entrar a realizar un alzamiento, un golpe a Maduro. Padrino demuestra con su cara y su postura lo incómodo que está con esto de las milicias y lo incómodo que están las tropas. Esto forma parte de una serie de propuestas que dejó Maduro al órgano chavista. Vladimir Padrino celebró la decisión en un mensaje en Twitter en donde ya sabemos que esos mensajes son manejados por el régimen cubano. La acción es inconstitucional y se espera que el malestar sea tan grande que logre un rompimiento en la FAM. Algo que ya estaría anticipando los estrategas de Estados Unidos junto a la oposición de Juan Guaidó. Un alzamiento se ve venir. Díganos usted qué opina. Déjanos tus comentarios y recuerda suscribirte a nuestro canal.